Hola, hola, muy buenas a todos queridos armársicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kerbal Space Program en el que bueno, estamos aquí como siempre en nuestro centro espacial, acaba de amanecer hace un ratito porque el sol ya está bastante arriba, los pájaros cantan, las nubes se levantan y nosotros seguimos con nuestro proyecto espacial fuera de cámara he hecho algunas misiones la última que vosotros visteis fue que estuve rescatando a gente que de hecho pensaba que iba a rescatar a dos y solo pude rescatar a uno pues bueno, a esos dos que quedaban los he rescatado ya que de hecho la misión no la tenemos aquí, solo tenemos esta de explorar la luna y de probar un cohete, pero que esa creo que la voy a quitar porque no me interesa la quitamos y ya está, esta la vamos a dejar de momento porque creo que lo dije, a ver esto que dice aquí bueno, me han quitado un poquito de dinero, pero bueno, no pasa nada como dije, cuando recuperé ya el ordenador y el juego en esta partida no había llegado a la luna ahora ya si hemos llegado, pero si recordáis de otros capítulos anteriores, de hecho antes de que formateara y tal cuando llegamos a la luna, que tuve un pequeño accidente vale, pues en el accidente se nos quedó un Kerbal allí en la luna atrapada vale, estáis bien que pasa, que yo ahora, fuera de cámara lo he querido hacer así para de aquí decir que o sea, perdón para hacer como que seguimos el hilo de la serie tal como iba que no exactamente, pero bueno entonces, que es lo que he hecho fuera de cámara bueno, pues básicamente he ido a la luna y ha pasado algo ha pasado algo, que lo vais a ver aquí y es que la luna bueno, aquí una misión que hay de un satélite y en la luna a ver sí, efectivamente tenemos la luna aquí una una pequeña nave vale, que es el Moonlander que básicamente es la nave que ha aterrizado en la luna vale eh, que pasa bueno, pues es que aterrizó vale, o sea vino desde la tierra vino desde la tierra llegó la luna hicimos una órbita vale la hice yo es básicamente el vídeo que tenéis aquí en el canal de hecho lo pondré en sugerencias y tal entonces vine, aterricé vale todo bien la nave es distinta, eso sí pero bueno aterricé todo bien y salí salí de la luna cuando salí de la luna vale que salí por aquí no sé dónde fue dónde aterricé a ver, de hecho lo podemos ver aquí efectivamente fue aquí veis esta nave se quedó sin combustible cuando íbamos por aquí vale que solo me quedaba acelerar un poquito para llegar a la tierra pero se quedó sin combustible de hecho lo vamos a ver a llevar también la nave ya que estamos hay un Kerbal ahí no hay dos de hecho hay dos mandé dos Kerbal vale y esta es la nave vale esta Bob que a un científico que ya tiene una estrellita porque ha hecho un buen viaje y el piloto nuestro querido Jebedía que es nuestro piloto vale tenemos un montón de ciencias de hecho los Eva que no sé si puede hacer aquí alguno se ve que no que ya lo teníamos hecho el Eva no los Eva y eso lo he mandado porque con los que la señal me permitía mandar el 100% de esos datos los he mandado ya entonces es como que tontería bueno pues dicho esto básicamente tenemos esta base aquí o sea perdón esta nave aquí vale ahora mismo tiene señal está todo guay pero bueno me gustaría rescatarla entonces lo que he hecho para ello os lo voy a enseñar para que lo veáis es que he conseguido ciencia bastante ciencia de hecho he ampliado este edificio al nivel 2 para conseguir esto de aquí vale que simplemente unidad de agarra avanzada es como una garra vale que cuando sirve sobre todo para coger asteroides pero bueno en este caso la vamos a usar para otro fin vale también bueno he tenido que investigar aquí unas cuantas cositas más esto creo que lo investigué también vale que nos dan los RCS que nos va a venir muy bien vale un tanque de RCS la cápsula vale esto que básicamente es para que nuestras naves giren más rápido vale desarrolla más fuerza para girar vale cuando queramos apuntar a cualquier lado esto creo que lo teníamos ya si y esto a ver si las placas solares si las teníamos también bueno esto es lo que he investigado creo y quizás esto también no sé no esto ya lo teníamos bueno de hecho también estoy mirando que tengo bastante ciencia podría investigar esto pero no lo voy a hacer vale no lo voy a hacer porque no me interesa de momento tocar el tema aviones además que soy muy malo entonces vamos a empezar ya a construir nuestra pedazo de de nave y lo que necesitamos es una nave como esta por ejemplo que la vamos a poner así y en no sé dónde está esto en aerodinamic peli2 aquí está la garra es bastante grande entonces vamos a quitar esta cabina y vamos a poner esta otra vale y aquí a ver ahora si queda mejor vale bastante mejor bastante mejor la verdad vale aquí vamos a meter a un piloto simplemente un piloto no queremos un ingeniero queremos a piloto en este caso vamos Valentina que tiene un poquito más de experiencia vamos a mandar a este que fue uno de los que hemos rescatado vale por eso tiene este color de traje blanco vale entonces vamos a llevar a este vale y esto bueno fijaros que si lo armamos vale se pone así se le puede poner esto de toggle flag no sé yo ah vale si tiene aquí una bandera que la podemos quitar y poner vamos a dejar puesta que tampoco es de ahí vale nuestra bandera de loquillo carca como siempre vale entonces esto es ciencia podemos poner que más de ciencia creo que es un poco tonto teniendo en cuenta que esta nave va a servir de rescate de rescate de nave entonces no vamos a poner ciencia simplemente le vamos a poner aquí un montón de unos cuantos paneles solares vale una antena también en este caso vamos a poner a ver esta antena vamos a quitar que ponga solo una así perfecto y el módulo de control no sé no sé si ponerle el metjet vamos se lo vamos a poner y ya luego explicaré el porqué y cómo lo uso y tal y tal vale metjet antena tenemos electricidad esto tiene carga eléctrica si quizás tiene bastante poca entonces le vamos a poner esto es muy pequeño aquí vamos a ponerle uno por aquí esto cuánto tiene 100 creo que con eso nos vale aunque esto va a desequilibrar un poco y puesto que no tengo cuantas de saler lo vamos a poner así o mejor vamos vamos a quitar este vamos a coger este y vamos a poner así 2 tal que así se queda un poco feo ¿no? lo quito bien esta nave también quiero que vuelva a la tierra entonces la vamos a poner para caída y nos vamos a poner aquí así me gustaría a ver vamos a quitar las placas de momento y vamos a poner aquí los para caída de hecho vamos a poner aquí así y como siempre configuramos 0.25 y un poquito y ahora si vamos a poner las placas solares que de hecho las vamos a poner a ver así perfecto ahora me gusta mucho más entonces esta nave tan como está creo que llegaría a la tierra tal que así tampoco vamos a complicarnos mucho la vida ¿vale? así llegaría a la tierra entonces ponemos un escudo térmico creo que es suficiente y ahora este separador y aquí ya vamos a poner combustible chau chau es chau Gracias por ver el video. Y ya está. Y vamos a guardar. Creo que está todo. Así que lo vamos a lanzar y lo vamos a intentar. Os voy a explicar ahora el MEDGEF. El MEDGEF es un mod que yo llevo usando bastante tiempo. Bueno, esto es una de las cosas que tiene. De momento lo vamos a ocultar. Y fijaros que no he puesto lo del Calvary Engineer. Que nos salen aquí unos datos. Pero con el MEDGEF tenemos que tenemos esto. Que básicamente nos vale. También tenemos esto. Vale. Que lo voy a poner aquí para que lo veáis. Esto es básicamente lo que nos ofrecía el Calvary Engineer. Vale. La velocidad orbital. La poase. Que está en 79 metros. Que básicamente es donde estamos. Esperiase. Vale. Que ahora mismo ni caso. Esperiode orbital. No sé qué. Tiempo para la poase. Esperiase. Inclinación. Eso. Y el ángulo. Vale. Con estos datos ya. Pues podremos manejarnos igual que teníamos los otros. Y esto. Y esto es la delta V en cada una de las fases. Fijaros que aquí. Que ahí salen muchos. Que salen cero. Pero son fases. Como esta. Que es la número cero. Esta es la número uno. Que como no tiene motor ni nada. Pues no tiene fuerza. Vale. Entonces. Y una cosa que tiene muy chula. Es esto. El. ¿Se acuerdan? Bueno. Aquí hay cosas que yo no toco. Pero el. El plan. Eh. El planeador de. De maniobra. Vale. Más o menos. Esto que es lo que hace. Pues. Que cuando nosotros. Estamos volando. Oye. ¿Esto? Ese símbolo. Por acá le digo. Que raro. Esto es lo que hace. Que por ejemplo. Tenemos varias cosas. Podemos. Eh. Crear una maniobra. Que cambie la poase. Vale. Le damos. Y dice. El nuevo poase. Si lo quieres. Si lo quieres. En 200 kilómetros. ¿Dónde quieres hacer la maniobra? Pues. Aquí te da distintos. Eh. Puntos. ¿No? Perigacia. Pues así. A un tiempo. Ecuatorial. Dn. Que no me acuerdo ahora que es. Vale. Puedes crear el nodo. Crearlo. Y lo que salga. Directamente. Ejecutarlo. O. Borrarlo todo. Vale. Y esto. El auto guard. Que. Lo que hace. Es que te. Eh. Avanza el tiempo. Hasta el punto de ese nodo. Vale. De momento. Lo que voy a hacer. Es poner. En circularizar. Que básicamente. Lo que hace. Es que cuando alcancemos. Eh. Estemos. En cualquier. Trayectoria. Vale. En nuestro poase. Va a circularizar. Esa trayectoria. Para hacer una órbita. Casi perfecta. Vale. Entonces. Está muy bien. Hay una cosa. Que desde el momento. No la tiene. Porque esto. Eh. Ahora mismo. Ofrece todas estas posibilidades. Vale. He hecho. Utilidades. La voy a explicar ahora. Un momentito. Pero hay una que es. Eh. La guía de ascenso. O algo así. Vale. Que básicamente. Es como un piloto automático. Que lo que hace. Es que despega la nave. Y te lo ponen en órbita. Se despega la nave. Y la ponen en órbita. Automáticamente. Va saltando. De fase en fase. Automáticamente. Según tú lo pongas. Vale. Y. Está bastante bien. Eh. ¿Qué pasa con eso? Pues que a base. Pues va un poquito regular. Yo prefiero hacerlo a mano. Vale. Hasta el punto de llegar a la poase. Y ahí ya circularizo con el. Con esto. Vale. Vale. Entonces. Vamos a. Ocultar eso. Vamos a dejar esto aquí. Para cuando nos sirve. Yo explico esto de las utilidades. Porque esto. Aunque no lo. No le hagamos clic. Eh. Bueno. Aunque no he hecho. Siempre está bien. Aquí lo que básicamente nos hace. Es que en cualquier vuelo. Nos puede limitar la Q. Que creo que es la presión. Si no me equivoco. A 20.000 pascales. Esto. Si lo activamos. Previene sobrecalentamiento. Esto limita la aceleración. Que lo voy a activar. Limitar la aceleración. O sea. El gas al 100%. Es una tontería. Porque más de 100%. No vas a pasar. Esto no lo entiendo tampoco. Eh. La electricidad. Básicamente. Que hace que no. Que no gastemos electricidad. Esto que previene que los. Que las llamas de los cohetes y tal. Quemen esto. Esto hace que el gas sea. Eh. Suave. No sea. Esto. Que es para los aviones. Es que maneja. Eh. La entrada de aire. La abre. La cierra. Esto es gas diferencial. Por si necesitamos girar. En. Si tenemos dos motores. Y queremos que gire. Y no gira. Pues. Corta el gas de uno. Y aumenta el gas de otro. Para que gire. ¿Vale? No lo voy a activar. Desplagar. Autodesplagar paneles al solar. Lo dejo activado. Aunque en este no hace falta. Y autoestaje. Es que va a saltar de uno en otro. En cuanto. Le pongamos una maniobra. Yo no lo voy a hacer. ¿Vale? Porque prefiero hacerlo eso. Entonces esto. Lo voy a dejar por aquí también. ¿Vale? Aunque esto se llena. Podríamos llenar la pantalla entera. De la ventanita de esta. Y cuando se active. Por ejemplo. El límite de presión. Se pondrá esto en verde. ¿Vale? Lo veréis. Entonces vamos a despegar. Dejo ya de chachara. Vamos a despegar. A ver si soy capaz. Y vamos a intentar hacer rescate. ¿Vale? Así que vamos para allá. A la de una. A dos. Y a la de atrás. Vamos gente. Ahí vamos. Y se les cuelga un poco de aquí. Estos cohetes. Pero bueno. Parece que va bien. No va mal del todo. Fijaros. Aquí tenemos. Los gastos. El apuásis. Pues bueno. Ya hay un kilómetro y pico. Dos. Bueno. Está bastante bien. Y vamos subiendo poquito a poco. De momento esto no se ha activado nada. ¿Vale? Mirad. Ahora es que se ha activado esto. Pero claro. Corta el gas. Pero como esto no se puede cortar el gas. Pues no sirve de nada. Es lo que es. Ya lo voy a quitar. Para que no ocupe el espacio. Y en nuestra pantalla. Para que lo veáis todo más claro. Salimos de órbita. Pero vamos. Clarísimamente entonces. Lo que voy a hacer. Es crear el nodo aquí directamente. ¿Vale? Le doy. Y fijaros. Ya nos crea el nodo. Pero no me gusta. Porque está bastante girado. Entonces lo vamos a intentar hacer a mano. Poquito a poco. A intentar girar esto. ¿Veis? Lo que os dije. De que era para girar más fácil. Nos haría falta ahora. Porque si lo ponemos. Esto giraría mucho más rápido. Pero bueno. Tampoco. Tampoco está mal. Lo que está haciendo. Ahí he dejado pulsar. Y se está frenando muy lentamente. Ahí he frenado un poco más. Porque al dar gas. Esto estabiliza el cohete. Y fijaros que es 94 kilómetros. Lo que hemos subido. Una vez que con los primeros cohetes. Una barbaridad. Vale. Ya estamos. Vale. Vale. Ahí está. Ahí está. Ya estamos en una hordita, ¿vale? Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podríamos coger, crear aquí un nodo, cualquier punto, acelerar, ¿vale? A quitar esto, acelerar así más o menos, ¿vale? Y moverlo de esta forma. Creo que por aquí, ahí. Y tendríamos, pues, una trayectoria de encuentro con la luna. O también, básicamente, que podremos hacerlo también, es la Hoffman. La maniobra Hoffman, que es la que se usa en estos temas, creo. A ver, yo no soy un experto de esto, ¿vale? Pero bueno, según tengo entendido, no es un tipo de maniobra que se usa para alcanzar a otros cuerpos. Entonces, maniobra Hoffman de transferencia hacia el objetivo que lo acabo de seleccionar, que es la luna. Y crear nodo, y ahí la tenéis, la maniobra. ¿Qué pasa? Pues que si os fijáis, esto básicamente es un estrellarnos directamente con la luna. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a frenar un poquito. Y si os fijáis, es la misma maniobra que yo he estado haciendo. Yo ya me he aprendido el truco y sé que para ir a la luna, te tienes que poner en un punto desde que cual justo se vea la luna. Aparecer en el horizonte. Entonces, ya es por vicio. Entonces, teniendo esta maniobra, pues, le vamos a dar a ejecutar. Y ahora veis que la nave va a buscar el punto de nodo. Se busca el punto de nodo, en el momento que llega, acelera el tiempo. Bueno, estáis viendo aquí cómo lo acelera. ¿Vale? Y cuando ya está cerca, no justo, sino cuando ya está cerca, se para, vuelve a reajustar el punto de nodo. Ahí lo tenéis. Y fijaros, ahora la luna ha aparecido y ahora empieza a quemar. Ya verás. Empieza a quemar. Ahora. No la he calculado bien del todo, creo, pero bueno, nos puede valer, digo yo. ¿Vale? Y creo que, a ver, hecho esto, ahora viene lo difícil. Básicamente, tenemos que hacer una órbita que se parezca lo máximo posible a esta órbita de aquí. ¿Cómo conseguimos eso? Básicamente, nos venimos aquí. O de hecho, fijaros, vamos a ver el... El MetJet, ¿vale? Sabemos que el periapsis, que es el punto más pequeñito, está en 8400. Entonces, vamos a cambiar... Primero vamos a circularizar en el periapsis. Y le vamos a dar crear y ejecutar. Y una vez que tengamos la órbita, haremos el siguiente paso. Vale. ¿Cuántas? 3,4. Vale. Tampoco es mucho la diferencia de ángulo. Nada de que no se pueda solventar. Vale. Ya se ha puesto en el punto del nodo. Acelera. Esto lo podría yo hacer manual, pero de esta forma es más rápido y más sencillo. Y no estamos siempre haciendo las mismas cosas. Así que, vamos para allá. La señal, por lo visto, va bastante bien, ¿eh? Aquí. Vale, ya está llegando el nodo y ahora quemará 14 segundos. A ver... Ahí está. Lo voy a centrar aquí. Ahora que lo veamos bien clarito. Vale. Ya tenemos una órbita. Aborto la maniobra aquí. Vale. Ahora, en el periapsis... Mentira. Vamos a ponerle... A ver, que cambie... El periapsis en el siguiente paso. Es decir... Que cambie este punto cuando esté aquí. Porque es la forma más eficiente de hacerlo, ¿vale? Para cambiar entre este punto y este punto. La forma más eficiente es en el punto contrario, ¿vale? Es mejor para que me entendáis. Entonces, lo que quiero hacer es que se venga aquí, que frene. Y este punto se irá acercando hasta esta altura, que son 399 kilómetros. Lo ponemos aquí 399. Creamos el nodo y fijaros que aquí frenará. Y aquí tendremos casi un encuentro, ¿no? A ver... A ver... Yo lo encuentro en 48 kilómetros. Oye, pues no está mal. Pues lo vamos a ejecutar, coño. Nos vamos a quedar bastante, bastante cerca, la verdad. Luego, cuando estemos aquí... En esta órbita que ahora se ve naranja, ¿vale? Además que frenemos. Tendremos esta órbita, cuando estemos aquí frenaremos para estar más o menos este punto. Traerlo aquí. Y de esa forma, lo que vamos a conseguir es que estaremos muy cerca de la otra nave. Vamos a tener bastante suerte, la verdad. Entonces, aquí está. Lo vamos a dejar que lo haga exacto en esta ocasión. Ahí vale. Vale, perfecto. Ahora, ya nuestro querido piloto, que se ponga mirando al retrogrado, que es el punto para frenar. Vale. Y estoy viendo... A ver... Nosotros estaremos aquí y el objetivo estará aquí por detrás. Si frenamos... Puede incluso que nos salga hasta bien. Entonces, vamos a... A venirnos aquí. Nosotros vamos más rápido, obviamente. Y vamos a frenar. Vamos a intentar dejar esto a cero. Que más o menos es lo mismo que estamos pretendiendo hacer. Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Y cuarto aquí. Y ahora despacito. Vale. Tres, dos, uno... Y... Vale. Fijaros. Ahora mismo vamos a la misma velocidad. ¿Qué pasa? Pues que tenemos un ángulo distinto, básicamente. Y... Bueno, aunque tengamos un ángulo distinto, creo, 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 creo... Esto lo voy a quitar. Creo que lo más sencillo sería sacar esto. Pero lo voy a hacer a mano, para que lo veáis como lo hago. Entonces, misma maniobra de siempre. Vale. Cogemos. Estamos aquí. Nos ponemos apuntando hacia nuestro objetivo. Vale. Y aceleramos. ¿Qué ha pasado? Fijaros aquí. Supuestamente, cuando lleguemos por aquí, vamos a pegar un piñazo contra la luna. Impresionante. Pero... A cambio, aquí estaremos a tres kilómetros y pico. Que ahora son dos con ocho, dos con siete... A ver. Vale. Lo vamos a dejar aquí, a cuatrocientos metros, que está bastante bien. Vale. Y vamos a decirle que lo mueva hasta allí. Y que se ponga en modo retrogrado. Cuanto pare el tiempo, girará un punto de retrogrado. Y de hecho, nuestro querido amigo debe estar por aquí cerca. Quizás. O ese chinato es el mismo. Bueno, no sé, no sé, eh. No lo sé si es el mismo. O creo que esto es nuestra nave. Entonces, vamos a frenar. Para alcanzarlo. Vale. Igualar las velocidades primero. Para que vayamos a la misma velocidad. Ahí se gira. Esto otra vez. Ahora nos estamos separando, ¿vale? Pero sí, vamos para allá. Ahí. Ahí. Gírate, gírate. Creo que apunta aquí este punto rosa. Que es el objetivo. Que efectivamente estaba por aquí. Se ve. Yo lo veía. Ustedes igual no lo veáis. Pero yo sí lo veía. A ver. Y vamos para allá. Vamos a ir despacito porque ya no estamos tan lajos. De hecho, aquí ya pone que vamos a estar muy cerca. Y yo no lo veo. Pero bueno. Tiene que estar por ahí. Tiene que estar por ahí. A ver. Y se me ha olvidado una cosa muy, muy importante. Pero que es muy, muy importante. Que básicamente. Es que no tengo RCS. Para acercarme lentamente a aquella nave. Pero bueno. Lo vamos a hacer sin RCS. Que también se puede. Vale. Ya tenemos aquí nuestra nave objetivo. Vale. De hecho, ya la puedo hasta seleccionar. Vale. Y fijaros como nos vamos acercando. Poquito a poco. Y a ver. Espérate. Esto que dice. Un rendezvous. Una maniobra de acercamiento. Cerca de la... Pues sí. Eso es lo que acabamos de hacer. De hecho, tenía una misión. Que si transfiero Carval desde una nave a otra en la luna. La hago. Así que es una ocasión perfecta para hacerla. Vale. Vamos a acelerar el tiempo. Hasta que esté más o menos en paralelo. Porque me interesa. Vale. Aquí. Y vamos a dejarlo a cero si es posible. Vale. Perfecto. Vale. Ahora mismo se supone que estamos en la más o menos en la misma órbita. ¿No? Lo cual mola. Ahora que voy a hacer. Bueno. Tenemos aquí. Que... Un crew transfer. Cerca de la luna. Que no anda a la misión. Vale. Perfecto. Ah. Sí. Y bueno. Esto también. Eh. Explorar la luna. Sí. Bueno. Esta es la misión. Y lo otro. Era parte de la misión. Eso nos ha dado dinero. O reputación. Etcétera. Etcétera. Lo cual está muy bien. El siguiente paso. ¿Qué tenemos que hacer? Primero. Y muy importante. Es armar esto. Tal que así. Voy a cerrar esto. Y ahora me va a costar bastante hacerlo. Pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Vale. Tenemos aquí nuestra nave. Y tenemos esta nave. Lo que tenemos que hacer. Es enganchar una con otra. Y hacer que se. Que una lleve a la tierra a la otra. Entonces. Lo voy a hacer manual. Con esto. Con RCS hubiera sido muy fácil. Porque podemos mover esta nave lateral. Pero de esta forma solo tenemos un motor en este sentido. Por así decirlo. Entonces es algo más complicado. Vale. De todas formas yo. No es la primera vez que lo hago. Y lo voy a intentar. Vale. Dame un poquito de gas ahí. Solo un poquito. Solo muy poquito. De hecho. Voy a limitar esto. Ahí. Bastante. Vale. Y lo voy a enganchar. Intentar enganchar por detrás. A ver si lo engancha. Porque ahora lo tiene que enganchar. Que esto a veces es un poquito cabroncete. Ahí. Ahí. Engánchalo. Engánchalo ahí. Engánchalo ahí. Ahí mismo. Venga. Ahí va. Pero no lo engancha. Madre mía. Que no lo enganchamos. Mira. Ya hemos pasado de largo. Y si lo engancho. De cualquier forma. No sirve. Pues nada. Ahora. Bien. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Ya tenemos esto enganchado. Ahora básicamente lo que hay que hacer. Es. Rotar esto. De forma que. Que se quede. Que esté. Digamos. Gracioso. Porque vaya. Ahí. Vale. Básicamente. Ya. Pues tenemos la nave enganchada. Tenemos combustible. No mucho. Pero tenemos combustible. Que lo importante. Esto que dice. Una estación. Bueno. Bueno. Y es un docking. No es un docking. Correcto. Pero bueno. Puede ser. Puede. Vale. Pues nada. Madre. Madre. LoHe. Trabajos. No. 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 Sí. No. 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 Niño. No. Ahora mismo estas dos magas que están aquí pegadas entrarían en la tierra así juntitas, pero eso no es lo que queremos básicamente porque me interesa más que entre uno y luego la otra entonces que voy a hacer voy a coger voy a seleccionar controlar desde aquí voy a darle aquí voy a a que suelte esa nave vale entonces vamos a activar esto voy a desarmar esto para que se quede así y ahora espérate tú quiero quitar esto no me deja hacerlo desde aquí. Pero bueno voy a crear aquí un no 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 espérate espérate que le he dado la gana una maniobra que básicamente quiero que haga justo lo contrario a lo que hemos hecho. Eso es 440 no con menos me conformo entonces vamos a acercar aquí así 200 y pico con eso estaría perfecto. Vale pues mientras aquella nave se va por allí para cuenca nosotros vamos a acelerar un poquito tal que así. Pero vamos muy poquito vale tampoco vamos a hacer una locura aquí. Es que eh a ver voy a quitar esto. Ah vale 63 24 6 7 8 9 9. Ahí está vale ahora la periasis de esta nave es 72 y la puedo así pues aquí 10 kilómetros. que pasa, que yo lo que me interesa es dejar esta nave aquí coger esta y con esta así tal como está a ver, tiene aquí estos datos o algo interesante que no necesite, de edad que no verdad, porque esto ahora lo voy a soltar con ese motor estaba ahí ahora sí, y ahora esta nave es la que tiene que volver a Kirby vale, entonces vamos a acelerar el tiempo esta nave de detrás vendrá por aquí también detrás pero no va a entrar con nosotros bueno, entrará pero se irá a la puta y esta nave es la que nosotros queremos que que entre en la atmósfera básicamente ahora que estamos dentro de la atmósfera que va a estar frenando esto la haremos aterrizar y mientras la otra va por aquí arriba ha pasado de largo vale, y va por aquí arriba veis que la la de esta fijaros como va disminuyendo y bueno como veis aquí pues después de dar bastantes bastantes vueltas alrededor de Kirby vale bueno pues conseguí que la nave que había agarrado a la otra nave que la había salvado conseguí que volviera que volviera a Kirby vale porque porque o sea cuando dejé el vídeo vale porque esto lo que estoy comentando luego aparte la otra nave vale que ahora lo vais a ver tuve un pequeño problemita y daba muchas vueltas y tardaba mucho en frenar sin embargo esta fue bastante más rápida vale aparte que con la con el combustible que tenía entró más rápido en la atmósfera y fue bastante más rápida y bueno básicamente estáis viendo que bueno le puse los cuatro paracaídas vale y bueno baja bastante bien la verdad el Carval pues va bastante bien sin problema ninguno y bueno aquí estáis viendo como baja y ahora ahora seguidamente vais a ver como la otra nave he tenido o sea el problema tengo que decir que este diseño daba fallos entre comillas porque el escudo este que lleva debajo no cubre del todo la nave pero bueno también también ha servido vale aquí tenéis la toma tierra vale y ya está vale y aquí tenéis la entrada de la otra nave que como veréis bueno primero se quedó sin electricidad fallo mío porque al quitarle la parte donde estaba el motor que era donde tenía los dos paneles solares se quedó sin electricidad y veis lo que pasó vale que estalló la nave vale se quedó esta parte que es donde está un Carval vale que va así a toda hostia y esta bueno hay pedazos sueldos vale y esta otra que va el otro Carval y en esta parte de aquí casualmente están todos los proyectos de investigación vale esta parte la tenemos aquí la del cono digamos vale y ahora pues bueno estoy aquí mirando el mapa con todos los pedacitos que lo veis ahí y bueno viendo las barritas estas que he asustado porque bueno cada vuelta que daban se ponían muy rojo y bueno acabé bastante bastante cagado ya sabéis que lo mío son los fails y bueno aquí veis que estaba entrando en la atmósfera que parecía que aguantaba de hecho aquí esta parte si lleva el escudo térmico aunque no lo cubre entero vale y esta parte no lleva escudo sin embargo está ahí el paracaídas aguantando como un valiente vale y está Hilti que fue la Carval que rescatamos creo que es una una mujer bueno esta parte como veis ya ha frenado bastante o sea que está ya la fricción bajando o eso parece sí y bueno se va a ver que se ha salvado los paracaídas también así que esta parte digamos que se ha salvado la otra pues aquí empecé a darle para cambiar a la otra parte y se ve que no servía o quizás fue más para adelante no lo sé a ver si sale algo no, aquí me ha un poquito más de ciencia que siempre está bien vale y aquí fue cuando estaba buscando la otra parte o sea lo que digamos es el cono pero no salía y digo bueno pero donde ha ido donde ha ido y bueno deducí básicamente que había estallado había estallado la otra parte así que perdimos un Carval por el camino pero bueno fue todo un fallo fallo mío como siempre sabéis que el Carval no es fácil y bueno yo soy muy de tener fallos así que eso fue básicamente lo que pasó y bueno veis que esta parte pues bueno aquí viene el escudo que veis que se ha gastado bastante y bueno ya va con los paracaídas bajando los paracaídas se abren vale perfecto y nada pues hasta aquí el vídeo de hoy que bueno comentarlo lo de siempre que espero que os haya gustado mucho que le deis un buen like y os suscribí al canal para más